hola qué tal mi gente cómo están y bienvenidos sean todos ustedes a otro nuevo vídeo yo soy su amigo su servidor jose rodríguez y esto es fría 2287 en el día de hoy le estaría hablando mostrando quiero abrir con ustedes este motor el misterio de donde este motor que pasó con espero que te guste el vídeo después de la introducción ah 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 ¿Quieres el lado de la parte de aquí? Sí. ¿Este lado? Sí. 6 motores mi gente para el proyecto que estamos armando ahora The new engine for the new project Como antes el motorcito En el nuevo proyecto De fría 2287 para catar Se troca los trajos Y vamos allá Este motorcito mi gente Es para Para un suscriptor que se me acercó a mí Todo este camuflaje está haciendo un frío duro, brutal en la USA En mente de nieve, viento y frío, congelamiento que ya tú sabes Este, como les estaba diciendo, este motorcito Un suscriptor se acercó a mí Apasionado con los Honda Y me dijo, este, tengo un problema con mi Honda, si yo se lo podía chequear Ok, le pregunté que tenía Me dijo que el motor se estaba calentando la junta y bloque Y yo le dijo, ok, yo te puedo hacer eso en el garaje Pero le sugerí que lleváramos la tapa, la cabeza al machincho, a rectificarla Porque él lo corrió por mucho tiempo calentándose Y yo le dije, si cambiamos la junta, el empaque Pueda que el trabajo no sirva para nada Si no rectificamos la tapa Entonces, él me dijo, por lo mejor si cambiamos el motor Ok, cambiamos el motor Él me dijo que se lo podía conseguir Le busqué los datos En un warehouse donde yo compro motores Se los envié Él lo compró Y lo chispeó para acá, para mi casa El carro lo tengo afuera Para montarlo Lo que estoy esperando es bregar un poquito con la calificación Porque está haciendo demasiado frío Y me trajo el carro ayer Entonces, vamos a abrir el motor A destaparlo Para enseñárselo No lo voy a soltar de la luz de atrás Para que no se me caiga la paleta Simplemente le voy a quitar el plástico Para que se le dure Permiso ahí Un Honda Civic 2007 Un R.8 A2 Este es el pack Este es el pack Vamos a estar montando ese motocito Sacando el otro Y montando este En el En ese ciclo que le compré En un tono de tortilla Vamos a estar haciendo eso Dile hi a la cámara Dile hi YouTube people Tiene su atenador Tiene su agaña Su trote No tiene la volanda El plug-in Quería compartir esto con ustedes Hago mucho trabajo aquí en el garaje De suscriptores De personas Que a través de suscriptores Ese encargamiento Pero muchas veces No lo hago No lo grabo Porque Siempre le estoy hablando De la tormenta Pero muchos de ustedes Me comentan Que compartan esas Que compartan esas cosas En el canal Sobre otros carros Entonces dije Ok Vamos a empezar A grabar Déjenme les muestro El motor Déjenme les quito Este cartón Para que tengan Mejor Visibilidad De motor Aquí está mi gente Honda Civic 2007 One Point N 1.8 Civic 2007 Tiene su atenador Tengo que va a haber que ponerle tiene la tarte y va a haber que ponerle la volante de aquel, el convertidor tiene la cablería a picar tiene la araña tiene todo ahí está el motorcito mi gente el carro lo tengo afuera ese es el que tiene toda su polea ese es el motor que vamos a estar montando ese es el motorcito mi gente que vamos a estar montando en unos días ese proyectito si ganamos para la tormenta este, pero la tormenta ya en vez de ir para el verano so, antes del verano espero tener todo breve porque lo que me faltó fue eso y también eso la colocación del radiador porque se me está calentando so, eso es todo, voy a poner la wayplay vamos a seguir mostrándole el proyecto, haciendo el video moviéndola, poniéndola wayplay y moviéndola colocando el radiador para evitar el problema ese de calentamiento pero por el momento vamos a estar montando este motorcito se lo voy a estar enseñando aquí en canal mostrándoselo y si tienen cualquier pregunta técnica porque este es un suscriptor que se acercó a mi yo no lo conocía y a través del canal yo lo conocí hablé con él se acercó a mi habló conmigo y le conseguí el motor para preguntar al carl si tiene cualquier pregunta técnica déjamelo saber en los comentarios y yo te lo contestaré en la mayor brevedad posible no importa la pieza que necesite no importa el motor que necesite no importa el año que sea no importa la pregunta que sea yo te puedo ayudar porque como quien dice me crie en esto cuando él me dijo tengo un problema en mi carro que carro es un Honda yo le dije vengo lo tenemos porque eso es lo que yo pucho cualquier carro pero esa es mi especialidad ahí fue que aprendí rompiendo piezas ok cualquier pregunta cualquier curiosidad que tenga déjamelo saber y yo te contestaré y te ayudaré lo más que pueda ok vamos a estar ahí darle sentimiento para que vea el proceso de cómo montamos este motor a ese suscriptor se vaya feliz con su motor y sus carros ready sin más problemas si todavía no te has insinuido el canal te invito a que te suscribas activa la campanita para que YouTube te notifique cuando estemos haciendo un video y te lo deje saber para que no tengas que estar escribiendo frío 2287 ok te veo en un próximo video y salúdame a la abuelita bye